Buenos días, damas y caballeros, buenos días y bienvenidos sean todos ustedes a su programa Cultura y Fe. Qué bueno que nos acompañan en este bendecido domingo que nos regala Dios, otra vez aquí en su programa traído a ustedes por cortesía del Espíritu Santo para hablarles de la cultura en la que vivimos y la fe que profesamos. Les saluda Christopher Pereira, yo soy su anfitrión y servidor y espero me acompañe el resto del programa, pues hoy tenemos como siempre un programa preparado para todos ustedes con mucho cariño, con mucho amor, compartiendo esas noticias de interés para nosotros, las personas de fe, las personas que les interesa mantener a Cristo, a nuestro Señor en el centro de sus vidas. Vamos a tener invitados, pero antes de eso quiero hablarles a ustedes de algunas noticias de actualidad. Fíjese que con respecto a la nulidad matrimonial, así será la reforma establecida por el Papa Francisco. El Papa Francisco ha establecido una reforma para el proceso de nulidad matrimonial. Entre las características más resaltantes están la mayor participación de los obispos, la mayor brevedad para la resolución de los casos y la declaración de la gratuidad de los mismos. Y fíjese, lo que han dicho con respecto a estos cambios en el proceso de nulidad matrimonial es que se busca mejorar el sistema de declaración de nulidad por la salvación de almas. Mientras tanto, se reafirma la enseñanza católica de la indisolubilidad del matrimonio. En los medios seculares, en la prensa secular mucho se ha hablado, incluso se ha exigido que la iglesia cambie su postura o su enseñanza con respecto a esto, que el matrimonio es para toda la vida. Sin embargo, eso permanece, eso no va a cambiar. Lo que se está haciendo es se está agilizando el proceso. Para aquellos casos, aquellas parejas en los que verdaderamente un matrimonio se puede declarar nulo. Bueno, el proceso ya no va a ser tan extenso, tan largo como lo era antes. Y eso, por supuesto, es buenas noticias para tantas dioses alrededor del mundo y para tantas parejas, para tantos católicos que son afectados por este proceso. También les quería comentar que otro llamado del Papa, y esto es muy importante, el llamado del Papa Francisco de acoger a los refugiados es para toda Europa. Ustedes deben saber que recientemente el Santo Padre hizo un llamado a acoger a estos refugiados que vienen huyendo, llegan a Europa. Pues fíjese, el director de la sala de prensa de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi, señaló que el llamado del Papa Francisco para que las parroquias y comunidades acojan a las miles de familias migrantes que huyen de la guerra y el hambre es un apelo que alcanza a toda Europa, las palabras del Santo Padre, y no solo a algunas realidades aisladas. En la proximidad del jubileo de la misericordia, el año de la misericordia que ya se acerca, dirijo una petición a las parroquias, a las comunidades religiosas, a los monasterios y a los santuarios de toda Europa para expresar la concreción del Evangelio y acojan una familia de refugiados. Fíjese usted, ¿cuál es el llamado del Santo Padre? Este de acoger a estas familias y un llamado muy concreto que hace a toda Europa. Imagínese, por extensión, nosotros como católicos, y ya que estamos entrando a este año de la misericordia, no cree, no consideramos entonces que también es nuestro llamado el de acoger a aquellas personas en necesidad a nuestro alrededor. De pronto, estos refugiados del Medio Oriente no llegan hasta los Estados Unidos de la manera que están cruzando el Mediterráneo o están llegando a las diferentes partes de Europa. Pero sí que hay personas en nuestra vida, en nuestro contexto, que también necesitan ese asilo, ese abrazo, esa hospitalidad. A veces es que los recibamos en nuestras casas. A veces es sencillamente que les demos un plato de comida. Y ese es el llamado del Santo Padre, no solo para nuestros hermanos en la fe en Europa, sino también para nosotros, quienes verdaderamente practicamos o que por lo menos practiquemos lo que decimos que creemos que es nuestra fe católica. Y en el corazón de todo eso, por supuesto, está la misericordia de Dios que se ve transmitida a través de nuestros propios actos, de nuestras vidas, de nosotros que somos su iglesia. Entonces, ahí lo tienen, hermanos. Y nos vamos a ir a una breve pausa, pero al regresar vamos a estar hablando con Rosy Villegas. Ella es presidenta, directora de Voces Unidas por la Vida. Y vamos a estar hablando de esta batalla que todavía permanece contra el aborto en los Estados Unidos. Ya regresamos con más. Qué bueno que está con nosotros. Que continúe en Sintonía de Cultura y Fe. Pues usted sabe bien o debe saber que como católico, como cristiano, nuestro llamado es también a defender la vida, a defender la dignidad de todo ser humano. Y eso, por supuesto, implica defender la vida del no nacido, de luchar contra esas leyes que quieren permitir que continúe el aborto en el mundo. Por eso hemos invitado hoy para platicar con nosotros un poquito de este tema a Rosy Villegas Smith. Ella es presidenta, directora de Voces Unidas por la Vida. Y le damos la bienvenida a Cultura y Fe. ¿Cómo estás, Rosy? Hola. ¿Cómo estás, Christopher? Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Yo quisiera que nos cuentes qué es lo que se siente hoy en día en el movimiento de Pro Vida, el movimiento de defensa de la vida. Porque han sucedido tantas cosas en los últimos dos meses. Los videos escandalosos de Planned Parenthood tuvieron un gran evento de recaudación de fondos y promoción de la defensa de la vida. ¿Cómo te sientes tú como directora, por ejemplo, de este movimiento? Una de las líderes de este movimiento aquí en el valle, en nuestra audiencia de Phoenix. Pues estoy muy contenta por todas las iniciativas que hay cada vez más, más personas interesadas en la defensa de la vida. Y pues creo que eso es un momento crítico histórico en que la gente está despertando y conociendo lo que es en realidad el aborto. Y creo que ese conocimiento nos puede llevar a todos a hacer unos cambios en las leyes, unos cambios en nuestra actitud y ser un poquito más proactivos en la defensa de la vida. Creo que es un tiempo clave que no debemos de dejar pasar y debemos de redoblar los esfuerzos para defender la vida. Ese es el momento. Voces Unidas por la Vida tiene ya un par de años de existencia. Cuéntame de dónde nace esto y específicamente cuál es el enfoque de la organización que representas. Pues sí, hemos estado trabajando en la defensa de la vida desde 1990, más o menos 91. Voces Unidas por la Vida comenzó precisamente enfrente de los centros de aborto. Comenzamos rezando frente a los centros de aborto y dando información, traduciendo para las mujeres que estaban entrando a los centros de aborto y colaborando con las clínicas de ayuda de aquí del Valle para traducir y ayudar en lo que se podría, especialmente a la comunidad hispana. Nos dimos cuenta de que muchas de las mujeres que están entrando a los centros de aborto son hispanas y dijimos, bueno, vamos a hacer algo al respecto. Y de ahí nació la idea de crear primero Voces por la Vida que comenzó oficialmente en 1999. Y nuestro enfoque principal ha sido dar conferencias, conferencias y a través de la oración, la información y la acción, crear una cultura de vida en nuestro entorno, no nada más en los grupos de las iglesias, sino también en el área secular, en las calles y en los eventos comunitarios de la ciudad de Phoenix, para que toda la gente sepa sobre todos estos temas de defensa de la vida. Entrando a escuelas públicas donde se nos permite y tanto grupos de la iglesia para compartir este mensaje sobre la importancia de la defensa de la vida y cómo ayudar a la mujer embarazada y cómo ser unos defensores de los bebés en el vientre materno. Ahora, nosotros ya sabemos, ya sabíamos de las actividades de Planned Parenthood, sabemos que por muchos años ellos han estado practicando abortos, matando bebés en sus mal llamadas clínicas. Sin embargo, el escándalo de estos nuevos videos que se han hecho tan conocidos en internet es que además de los abortos están comerciando, están vendiendo las partes, los órganos de los bebés. Cuéntame de qué manera esto fue un giro a la campaña en contra de ellos y cómo eso, pues, de alguna manera nos ha ayudado a llamar la atención de los medios seculares. Así es, pues, nosotros ya que hemos estado en el movimiento Provida, sabemos que desde 1973 ya ha habido reportes de lo que es el tráfico y venta de órganos de bebés. Y cuando lo anunciábamos y hablábamos sobre este tema de la venta de órganos de los bebés que han sido abortados, la gente nos tachaba de amarillistas pensando que estamos exagerando. Incluso ya hemos hablado del asunto de que el aborto no nada más se trata de un aborto, sino de infanticidio, de bebés que nacen vivos durante el aborto y que son, básicamente, sus órganos se les quitan mientras ellos están aún con vida. Es algo terrible, tremendo. Y la gente como que no quería creer pensando que era algo demasiado feo, ¿no? Obviamente es feo, es terrible lo que está sucediendo, pero ahorita con los videos, con los mismos testimonios de la gente que ha estado envuelta en eso, ellos mismos se están echando de cabeza, como quien dice. Y creo que es una gran diferencia. Y ahora con lo que tenemos de los medios de comunicación en red, mucha gente se está dando cuenta. Y no nada más están dependiendo de la televisión y los periódicos oficiales, sino que a través de los movimientos de redes sociales, la gente se está informando cada vez más. Y creo que es un punto clave que está en video y la evidencia existe. Es muy diferente escuchar de terceras personas o leerlo que ver la evidencia en video. Y especialmente con todo este video de bebés, los bebés que han sido abortados en el vientre materno ahí en los centros de Planet Parenthood, eso pues no podemos esconder ni poder decir que, oye, lo editaron. No, ahí está la realidad. La evidencia está ahí. Y de hecho, los defensores del aborto sí han querido decir que los videos están editados, pero incluso esta institución que publicó los videos también publicó la versión larga. Publicó la versión corta que básicamente se enfocaba en las frases claves en donde se demostraba lo que estaban haciendo los funcionarios de Planet Parenthood, pero también estaba la versión larga. Y en la versión larga o la corta, en ambos se demuestra. ¿Qué es lo que se demuestra básicamente? Pues muestra las declaraciones de los mismos empleados de Planet Parenthood. Y no estamos hablando de cualquier empleado, sino altos funcionarios que hablan sobre cómo crear un sistema de distribución de los bebés a las instituciones de investigación y que ellos obtengan una cantidad de dinero para que se les reembolse. Se están negociando. Básicamente se muestra que están negociando con los bebés. E incluso declaraciones de Abby Johnson, que es una ex empleada de Planet Parenthood, decía que ganaba alrededor de 120 mil dólares al mes en una sola clínica. Estamos hablando de una sola clínica. Y eso sin contar los millones de dólares que reciben de fondos federales. Y esto es un crimen federal. Entonces, la gente se está dando cuenta de que Planet Parenthood recibe muchísimo dinero de fondos federales y no están llevando a cabo todos los protocolos de ley que no se prohíbe eso. Entonces, tenemos que irnos. Disculpame, tenemos que irnos a una breve pausa. Pero a regresar, yo te quiero preguntar más de qué es lo que sigue. Yo sé que hay algunos videos que ya han sido publicados. Es posible que salgan más a la luz. Y qué es lo que también vamos a ver y dar algunos consejos a los televidentes. ¿Qué es lo que cada uno de nosotros puede hacer para poder apoyar a este movimiento de defensa de la vida? Al regresar, estaremos hablando con Rosy Villegas aquí en su programa Cultura y Fe. Ya volvemos. Si apenas se está sintonizando, le saluda a Christopher Pereira y este es su programa Cultura y Fe. Hemos estado hablando de la defensa de la vida. Nuestra invitada del día de hoy es Rosy Villegas Smith. Ella es presidenta, directora de Voces Unidas por la Vida, una organización de aquí, del estado de Arizona, que defiende el derecho del no nacido y defiende la vida en general, la dignidad de todo ser humano. Hemos estado hablando antes de irnos a la pausa, Rosy, de el escándalo de estos videos de Planned Parenthood que demuestra que esta organización ha estado comerciando con los órganos de bebés, de los bebés que abortan en sus clínicas. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que podemos esperar en esta serie de videos? Bueno, cada vez hay más videos incriminatorios. Entre lo que habíamos comentado anteriormente era de que el tráfico es algo ilegal y es un crimen federal. Otro de los crímenes federales que deberían de ellos de ser investigados es que manipulan la manera en que hacen el aborto. Básicamente para obtener un espécimen más completo, que quiere decir muchas veces un bebé vivo. Cuando hacen el procedimiento del aborto, especialmente el segundo y tercer trimestre del embarazo, inyectan una inyección para el latido del corazón, pero los laboratorios no quieren estos cuerpos, estos órganos con químicos. Entonces, básicamente el bebé nace vivo y en algunos de los videos mencionan que uno de los empleados llamó a una de las personas que estaba trabajando extrayendo los órganos. Le dijo, mira, ¿qué es lo que hay aquí? Y tocando el corazón del bebé. Y el bebé, su corazón todavía estaba latiendo. En otra ocasión le dijo que cortara, aquí tengo un bebecito de 12 semanas y de los que estamos hablando son bebés ya más grandes. Vemos la humanidad del bebé a las 12 semanas, pero en estos videos básicamente le decía a la empleada que cortara la cabeza del bebé mientras él estaba vivo, desde su boquita hasta el fin de la cabeza para extraerle el cerebro mientras el bebé estaba vivo. Entonces, ya estamos hablando de vivisección, eso es lo que está en los videos. Otros videos pues están incriminando también a, hay video de un bebé que se está moviendo ya después de que haya sido extraído del cuerpo de su madre. Otra de las cosas que están fallando es que cada persona que va a una prueba de embarazo, la, 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 la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!